Eeeh Eeeh ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio del Football Manager 2018 de verdad, no sé ni lo que voy a decir Y vamos a continuar, estamos en marzo Y estamos después de la mayor goleada Conseguida hasta ahora en la serie Y yo creo que va a ser la mayor Goleada conseguida nunca Un 1-7, es que además fue un partido fuera de casa Que ganamos 1-7 Y porque marcaron en el 85 En el único tiro a puerta que hicieron en todo el partido Que si no el resultado acaba con Portería 0, en fin Veis como estamos y Claro Se puede llegar a pensar en un posible sextete Oye, es una realidad Podemos pensar en el sextete Hemos ganado hasta ahora los 3 títulos que hemos Disputado, que son la Supercopa de Europa La Supercopa de España Y el Mundial de Clubes Y Están encaminados los otros 3 Bueno, a ver La Champions no Pero en Copa estamos en la final Que es contra Sevilla, no No es contra el Barça No es contra el Atlético de Madrid Que son así Los más fuertes Y La Liga La tenemos Prácticamente ganada Con muchísima ventaja Ahora mismo Tanto con el Barça Como con el Atlético de Madrid Así que lo que nos queda Es la Champions Champions Que vamos a ver ahora Sacamos en la ida Un buen resultado Un muy buen resultado Un 0-2 En el estadio de Toteján Pues eso Como digo Un resultado muy muy bueno Y un resultado que nos permite Nos permite tener Yo diría Confianza De cara a este partido De vuelta Asensio fuera Bale también ¿Quién va a jugar? Pues Buena pregunta Buena pregunta Podríamos jugar sin Sin qué Podríamos cambiar el esquema Podríamos jugar con otro esquema Oye Tenemos bajas Y la verdad es que Podríamos probar con otro esquema Que es este Puede que parezca un poco más ofensivo Realmente no es más ofensivo Jugamos con 4 en el medio Con la otra formación Jugamos con 5 en el medio Realmente Y con Benzema en punta Aquí vamos a jugar con 4 en el medio Y con Cristiano y Benzema arriba Bien No me parece No me parece malo No me parece malo este esquema Este dibujo táctico Y yo creo que podríamos Podríamos Sacar un buen resultado con él Vamos a probar Vamos a probar Tenemos a 3 jugadores ahora mismo de baja Bale está Casi recuperado Pero no Y Asensio y Kovacic También están Lesionados El resto Están disponibles Y va a ser Casemiro en principio El que entre por Gareth Bale Si estuviese Asensio Pues mantendríamos el esquema Pero Yo creo que podríamos probar así Jugando con Casemiro Me ha faltado Cambiar La táctica de ataque Para que ataquen por el centro Evidentemente No hay nadie en las bandas Este ring que está en el Tottenham Sorprendente Y el Tottenham que tiene que ir a por el partido Y nosotros pues tenemos que ir Evidentemente vamos a ir a por el partido Pero Nos vale el empate Gol En la primera jugada Gol de Isco Alarcón Se acabó Se acabó Tío Ya está Es que Si no estaba Si no estaba hecho todavía Ya con esto Ya con esto es una locura Es que dime tú Dime tú Que van a remontar ahora Me tienen que meter tres A ver Están en la misma situación Me tenían que meter dos para ir Llevarme a la prórroga Tres para ganarme Se podría decir que están más o menos En la misma situación que antes Bueno ahora Dos goles no le valen para llevarme a la prórroga Claro Ahora de hecho No puede haber No puede haber prórroga Corner de nuevo Y parece que no hay nada Porque no me muestran más Pues Isco ha marcado un gol importante Isco que no estaba apareciendo demasiado En los últimos episodios Y bueno pues ahora Aparece con ese gol Que es importante Es un gol importante Sobre todo porque se carga Se carga la moral del Dotehan Tío Empezar el partido Un partido que tienes que remontar Perdiendo Al minuto dos Pues la verdad es que duele Ataca al Dotehan Es evidente El Dotehan iba a atacar Y casi marca gol ahí Y ha parado bien de Gea Vale no estamos creando demasiado Y eso no me gusta No me gusta que no estemos creando mucho Gol de Benzema Es que tío No sé para qué hablo Es que no estamos creando Pero es que somos el Madrid tío Con nada que hagamos Gol Primera jugada del partido Gol Y ahora que llevábamos Prácticamente desde el comienzo Sin ninguna ocasión Y creamos una jugada así rápida Y marca Benzema al segundo Que sentencia Sentencia completamente la eliminatoria 4-0 está el global Y el Dotehan me tiene que meter 4 ¿Lo va a hacer? No Ya os digo yo que no Aunque en Football Manager Por ejemplo Es algo que sí podría llegar a ocurrir A ver Es muy complicado El Dotehan En esta circunstancia No va a meter 4 goles Pero es algo remontable En FIFA y en PES Por ejemplo No podría ocurrir eso Pero aquí en Football Manager Sí que Cambiando algunas cosas Cambiando la disposición táctica De los jugadores O introduciendo jugadores nuevos Y tal Podrías llegar a remontar Un partido así Y no es ninguna No es ninguna locura Y lo hemos visto Creo que lo hemos visto aquí Aquí en algún En algún partido Cristiano está Tocado Pues Dolberg al campo 5 y 5 ¿Quién es ese con 5? Casemiro ¿No ha tenido buen partido Casemiro? No lo entiendo Voy a sacar a Ceballos Y voy a retrasar a Kroos Porque Iba a poner a Lucas Silva Pero Me inspira Poca confianza a Lucas Silva Sinceramente Y El último cambio Podría ser de Modric Pero es que no tengo a quien sacar realmente Es que he inventado a quien saco Voy a hacer solo dos cambios Es que el tercer cambio no lo veo claro Es que Sacar a Vinicius Y a quien quito A ver Podría quitar a Benzema Voy a quitar a Benzema Venga Voy a quitar a Benzema Y Voy a sacar a Vinicius Que va a jugar como Ariete Junto con Dolberg Que está puesto como Ariete Y como Ariete se va a quedar Vale pues nada Jugamos con Dolberg y Vinicius arriba Y bueno pues Seguimos con este esquema que habéis visto Del 4-4-2 4-4-2 Que Que ha estado usando el Madrid la última temporada En los partidos importantes Y últimamente también Gol del Tottenham Ahí al rebote del tiro Un poco de flor Un poco de flor Ahí al Tottenham Que no había llegado Prácticamente en la segunda parte De hecho Creo que es la primera vez Que llegan en la segunda parte Y han marcado de rebote Intentaba atacar de nuevo Ha parado de Gea Y acaba el partido con este 2-1 4-1 En el global Pasamos bien en la eliminatoria Solo un gol encajado Y en el 88 del partido de vuelta Y después de un rebote Somos seguros atrás Y somos efectivos adelante Es que es la combinación perfecta Pues con esto estamos en cuartos Y habrá que esperar rival ¿No? Hay que esperar rival Sí Supongo que Que habrá un sorteo Habrá algo ¿No? Sí Supongo que sí Aquí no me deja No me deja de avanzar A próximos partidos Así que entiendo que Tienen que sortear aún Los cuartos Vale ¿Podríamos echarle un ojo A los posibles rivales? Sí Podríamos hacerlo Vamos a hacerlo ¿Qué rivales nos podrían tocar? Vale A ver Estos son todos los partidos de ida Vale Estos son todos los partidos de ida Y los de vuelta Hemos pasado nosotros El Liverpool se ha cargado al Barça Vaya Bueno El Liverpool se ha cargado al Barça Sorprendente El Shakhtar se ha cargado al City Sorprendente también El United El Shakhtar que ha ganado en penaltis Ha ganado en penaltis el Shakhtar Tío No puedo darle al resultado del partido No sé por qué Bueno El United se ha cargado a la Roma Y quedan todavía estos partidos aquí Oporto contra el Istanbul Pulva Saxeir Que no sé qué hace en la Champions El Sporting de Portugal Contra el Dortmund El Atlético de Madrid Contra Chelsea Y el Feyenoord Contra el Benfica Bueno habrá que ver Habrá que ver Pero de momento rivales Quizás asequibles ¿No? Algunos El Liverpool quizás El Shakhtar Rivales inesperados Quizás en cuartos Y bueno pues que Estaría bien que nos tocasen Bueno la vida real Hay que decir que Tanto el Liverpool como el Shakhtar Están en cuartos Pero no después de cargarse A Barça y Manchester City Claro está Vamos a ver Que tenemos aquí Partido contra Leibar Vuelve la Liga Y la Champions ya no vuelve Hasta Abril Así que bueno Tenemos tiempo para Ir dando minutos A los jugadores En Liga Vale partido contra Leibar Vamos con los suplentes Guardar no Quieto Cargar convocatoria B Vamos a cargar al equipo B Vamos a cargar la táctica B Y vamos a quitar a los que No están Que son Asensio Y Kovacic En el lugar de Kovacic Puede entrar Casemiro Jugador que Sinceramente es que No está rindiendo Lo he puesto en el partido Antes para contener un poco Y yo creo que ha contenido Pero la valoración La habéis visto vosotros Al final La valoración era De 5 Y lo he tenido que cambiar No sé No sé muy bien La verdad No sé muy bien Que es lo que pasa Con Casemiro En este En esta serie La verdad es que no lo entiendo Bueno el resto El resto está bien todo Así que vamos al partido Vamos con Vinicius En una banda Lucas en la otra Lucas no me convence La banda Ya lo sabéis Si hubiese una segunda temporada Pues seguramente a Lucas Lo cambiaríamos Pero de momento Nada Quepa para el balón Y Salimos al ataque Falta Dolberg Vale El equipo suplente Sabéis que revienta De hecho el equipo suplente Fue el que ganó al español 1-7 Y vamos a ver Cómo acaba este partido Pero yo espero que con una victoria Uff Lo intentaban ahí Lo intentaban No ha conseguido No Pierde el balón de nuevo Y el Eibar que sale a la contra Vale corta bien Ceballos Va a llegar Borja Y es falta Falta que va a poner Borja Y No sé qué ha pasado ahí Fuera Corner Ha acabado en corner La va a poner No sé qué la va a poner Borja la va a poner No va a llegar nadie Borja que la pone de nuevo Y es Saque De banda No Penalti No sé de dónde ha salido el penalti Borja que lo va a tirar Gol No sé de dónde ha salido el penalti Pero ha sido penalti Gol De Borja Mayoral Borja Mayoral que no está teniendo oportunidades En la vida real No entiendo por qué La verdad Cada vez que ha salido Lo ha hecho bien Yo creo que Zidane No pone a Borja tío Para que no haya debate Borja vence más Sinceramente Es que Borja cada vez que sale Lo hace bien tío Es que no entiendo No entiendo No entiendo la falta de oportunidades que tiene Tampoco la de Ceballos Ha marcado Dolberg el segundo Y es 2 a 0 2 a 0 es ya el resultado que tenemos Bien Muy bueno tío Muy bueno Como digo No entiendo la falta de oportunidades que están teniendo jugadores en Madrid Como digo El caso de Ceballos El caso de Borja Mayoral Quizá Marcos Llorente Podría haber tenido alguno más Sí que es verdad Que ha tenido más minutos que Ceballos Pero podría haber tenido algo más Incluso Y la verdad es que no lo entiendo No lo entiendo La falta de oportunidades que han tenido En fin Ya Ya veremos qué pasa la próxima temporada Alejo Marcades de su casa Alejo Marcades de su casa No No entiendo muy bien ese gol Pero el Eibar está llegando Y No sé Lleva bastantes tiros Lleva más tiros a puerta que nosotros Que no es poco Pfff Eh ¿A quién saco? Si tenemos un partido ahora entre semana Pues quizá Marcos Llorente No es que podría salir aquí al medio Quizá podría salir Marcos Llorente De momento no De momento no Porque veo que el equipo está bien Es que no No veo necesidad de sacar a nadie No Quiero quitar a Borja o a Dahlberg Pero no lo veo tío Lucas para Borja Borja Para Joel Para Joel Para Joel Y ojo el Eibar que sale a la contra Cuarta bien Casemiro Perfecto Y es falta para el Eibar Ha sido fuera de juego Creo Creo No lo sé Le he dado a tácticas Pero no para esto No para esto El Eibar no para de llevarse rebotes Vale Borja Lucas 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 La pierde Lucas Llega Pamecano El Eibar Parece que no Pero Casemiro Se incorpora bien Se incorpora bien al ataque Y lleva bastante goles Esta temporada Así que vamos a dejar A Casemiro adelantado Venga De hecho creo que El partido ese que coincidieron Casemiro y Marcos Llorente No sé cuánto hace ese partido Pero hace No hace mucho Coincidieron en un partido Y jugó Casemiro por delante Y es por eso Porque Casemiro Se incorpora bien al ataque Vale Vinicius Vinicius para Borja Borja en el uno contra uno Se ha metido un propio No, no, no Gol de Borja Ha sido Ha sido algo raro eso Eso ha sido algo raro Bueno Gol de Borja Mayoral 3 a 1 Y Vinicius Vinicius ha estado bien por banda Tío Dando buenos pases Saliendo bien rápido a la contra Oye Me ha gustado Vinicius Me ha gustado Borja Evidentemente con ese doblete Y otra victoria más Tres puntos más Que sumamos En esta liga Bueno No sé cuándo lo vamos a sumar Porque el partido no acaba Tío Que estamos en el 93 Pues nada Ya Gracias Gracias Tres a uno Como decía Victoria Tres puntos Y no sé No sé cuánto estoy ya De De Atlético Del Barça Estoy A 15 Del Atlético de Madrid Con un partido menos 15 puntos Con un partido menos Quedan 10 partidos Sí, pero La ventaja es Brutal Es que la ventaja es brutal Bueno 10 partidos me quedan a mí A ellos les quedan 9 La liga la tenemos casi hecha Y si seguimos así Puede que hagamos algún récord Puede que hagamos algún récord Por ahí De puntos Bueno Levante sigue luchando Me importa más bien poco Me importa más bien poco Tenemos ahora partido Pero antes Eliminatorias El Loporto Ha eliminado al Basak Seir En penaltis Y el Sporting de Portugal Se ha cargado al Dortmund Y quedan Las otras dos eliminatorias Atlético de Madrid Chelsea Y Feyenoord Benfica Hombre, yo creo que hay rivales asequibles Para Para cuartos Bueno, en el equipo de la semana Vinicius y Borja Lo que decía yo antes Los que yo he visto mejores en el partido Borja y Vinicius Sin duda Vale, pues seguimos Y tenemos partido ahora contra el Depor Va a ser el último del episodio Vamos a ver Titulares, ¿no? Titulares Aún no tenemos rivales, tío Y vamos a ver el rival Justo después de este partido Vamos a ir con titulares, ¿vale? Quiero poner a los titulares En los partidos entre semana Porque la Champions Cuando llegue Es entre semana Principalmente Entonces Creo que lo mejor Que podemos hacer Es poner En los partidos de Liga Que sean entre semana Poner a los titulares Y los partidos de Liga Del fin de semana A los suplentes Evidentemente va a haber semanas Que no hay Champions En esas semanas Pues también Iremos rotando O ya iremos viendo Vale El de la moto que no falla Modric y Bale Están un poco cansados Vamos a darle ya La oportunidad a Bale Yo creo que ya es momento De que vaya cogiendo ritmo Y el cansancio de Modric No lo entiendo El cansancio de Modric No lo entiendo La verdad No lo entiendo Modric va a jugar No sé No sé a qué se debe Ese cansancio Pero va a jugar Vale pues Bale Que va a tener Sus primeros minutos Después de la lesión Seguramente lo quita Al descanso O lo quite pronto Porque Porque no está A tope de forma Lo habéis visto Y acaba de volver De una lesión Tampoco vamos a meterle 90 minutos Ahora iremos Viendo lo de Bale Ahora iremos Viendo lo de Bale Pero yo creo que era importante Que saliese desde el principio Para ir Para ir cogiendo forma Ataca el D Por Uff Ha pasado cerca Ha pasado cerca Pero No ha llegado a ir A la puerta Ese disparo Estamos con dos tiros Dos tiros a tres Uno a puerta Frente a dos nuestros Pero sigue ocasión En ese momento A excepción de esa Del Depor Que tampoco es que tuviese Un gran peligro Vamos a ver si marcamos Tío A ver si marcamos No un golito Cuidado que ataca El Depor De nuevo Para De Gea Para De Gea Y sigue el Depor La jugada Sigue el Depor Vale Bien Bien pero Pero acaba la jugada Ahí tío Tendría que haber Tendría que haber habido Una contra Un algo Para intentar marcar No hemos tenido Ninguna ocasión aún Minuto 30 ya Uff De Gea vuelve a salvar Vuelve a salvar Y el Depor Que no para El Depor Está haciéndolo muy bien Y eso Es que mirad Es que nos están comiendo Es que nos están comiendo Vale Vamos a parar al descanso Vamos a echarle un ojo Al equipo Y vamos a ver Que es lo que está pasando Porque no No lo sé muy bien Modric Yo creo que se está viendo Superado Al igual que Gareth Bale Vamos a cambiar Yo creo los dos Vamos a cambiar Yo creo los dos Veis que el Depor Está El Depor Está a tope El Depor Está a tope Tiene la misma formación Que nosotros El 4-2-3-1 Pero Modric Se está viendo Claramente superado Y Bale también Y quizá ahora Pues es el momento De pensar en una delantera Con dos puntas De hecho Bale como Bale como media punta Está bien Vale Yo creo que así de delantero Está mejor Yo creo que así de delantero Está mejor Vale Vamos a probar así Simplemente cambiando el esquema No pero es que hay que quitar a Bale Es que el problema es ese Es que hay que quitar a Bale Vale Vamos a jugar así Vamos a jugar así Cristiano va a actuar como Ariete Benzema como delantero completo Vinicius Que va a entrar como delantero interior Y falta Isco Que evidentemente es organizador Adelantado Aunque esté tirado a la banda De hecho Ceballos aquí ¿Qué tal? Nah No Mejor Isco tío Mejor Isco Vale Vamos a probar así Vamos a probar así Hemos quitado a Modric y a Bale Que no están teniendo un buen partido Seis de valoración Tienen el mínimo de valoración Del equipo Y además están bastante cansados Vamos a ver si el equipo mejora con esto Hemos cambiado el esquema Este esquema me está gustando bastante Tío El 4-4-2 este Con dos puntas y Y los extremos abiertos y tal Me está gustando bastante tío Y está funcionando bien Carvajal Carvajal Gol Carvajal Gol de Cristiano Cristiano es que se ha puesto a jugar de 9 Y Cristiano es 9 Cristiano ahora mismo es 9 Y se nota muy Se nota muchísimo Gol Otro ¿Cuánto hemos tardado en marcar dos goles tío? Nos estaba comiendo el depor Hago el cambio táctico Jugamos Empezamos a jugar con el 4-4-2 Y metemos dos goles seguidos ¿Cuántas ocasiones hemos visto en la primera parte? Ninguna ¿Cuántas hemos visto en este tiempo? Tres Y cuatro con ese tiro de disco Cuatro tiros y dos goles Es que Se ha notado muchísimo el cambio Se ha notado muchísimo el cambio Para mejor evidentemente Madre mía Es que Es que es una locura tío Es que tío Cuando sabes interpretar bien un partido O cuando tienes un equipo que juega bien con un esquema tío Sigue Sigue con él Cristiano ha marcado otro gol No Es que ya ni lo comento ¿Para qué? Si es que Si es que se ve venir Si es que se ve venir ¿No? Nos estamos comiendo ahora el depor Vamos a hacer el último cambio Quizá un poco tarde Pero que se me ha ido el tiempo Sinceramente Estaba aquí hablando Y se me ha ido el tiempo Vale Bueno Podríamos quitar a Benzema Por ejemplo Sacamos a Dolberg Y seguimos Mantenemos el esquema de las dos puntas Y bueno Pues intentar marcar otro gol más Pero vaya El partido ya con un 0-3 está hecho Oye tío El cambio de esquema ha sido clave Es que ha sido clave Y no me lo podéis negar Es que ¿Ha llegado el deportivo alguna vez En la segunda parte? En serio Es que es un esquema Otro gol Otro gol tío Otro gol Es que es una brutalidad Es que además de ser un buen esquema Para atacar Es que para defender tío ¿Ha tenido el depor alguna ocasión En la segunda parte? Es que creo que el depor No ha tenido ninguna ocasión En la segunda parte Es que el depor Ha acabado la primera parte Comiéndonos Es que ha acabado la primera parte Comiéndonos Y la segunda parte Es que Creo que esta es la primera ocasión Que van a tener O la segunda quizá Me suena que han tenido una Pero Dos Dos ocasiones han tenido En la segunda parte Comparado con la primera Que nos han comido Pues la verdad es que Hemos mejorado Hemos mejorado claramente Bueno Minuto 93 Falta para el depor Esta partida 0-4 Y ya con esto Que me da igual Es que me da igual Si marcáis un gol Pues marcáis un gol Pero mejor Irnos con la portería A cero Que la tenemos Ahí 0-4 Nueva victoria Tres puntos más Con una segunda parte Brutal Una segunda parte Brutal Con cuatro goles Es que Hemos metido cuatro goles En la segunda parte Es que ha sido Una maldita locura En Madrid acaba con el Coruña Que es el depor Y quiero mirar Nuestro rival Tenemos ya rival No tenemos rival ¿Por qué no tenemos rival? Vale No tenemos rival Porque no se ha hecho El sorteo Que es el viernes Pero Vemos aquí ya Que el Chelsea Ha eliminado al Atlético Y el Benfica al Feyenoord Vale Vamos a avanzar hasta el viernes Para ver Quién es el rival Que nos toca En principio Ya deberíamos tener rival Efectivamente Tenemos rival Y es el Benfica Vale Vale Bien Me gusta Me gusta Creo que había Rivales peores Creo que había Rivales peores Pero vaya Un torneo bastante Un sorteo bastante flojo Estaba el Shakhtar Estaba el Benfica Estaba el Oporto Estaba el Sporting de Portugal La verdad es que Es una Champions muy floja Es que es una Champions muy floja ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Bayern de Múnich? ¿Dónde está el Atlético de Madrid? ¿Dónde está el Manchester City? Es que ¿Qué Champions es esta, tío? ¿Qué tipo de Champions es esta, tío? Tres equipos portugueses en cuartos ¿Qué Champions es esta? Un ucraniano que es el Shakhtar Tres ingleses Manchester United Liverpool y Chelsea Y solo un equipo español Que somos nosotros ¿Qué tipo de Champions es esta, tío? No lo sé No lo sé Pero No parece que vaya a ser muy difícil No parece que vaya a ser muy difícil Bueno, no te creas No te creas Porque United, Chelsea y Liverpool Son los que yo creo que más problemas me pueden dar Pero los portugueses, tío Los portugueses en principio No los veo rivales No sé Me parece una Champions un poco fácil No sé dónde está el Bayern No sé dónde está el Barça Bueno, sí El Barça lo ha eliminado el Liverpool Y al Atlético de Madrid Lo ha eliminado el Chelsea, por ejemplo Al City lo ha eliminado el Shakhtar Donetsk Pues no sé Si están aquí los equipos Por algo será Oye, han eliminado al Barça Al Atlético de Madrid Y al Manchester City Oye, por algo están aquí El Bayern Sigo sin saber dónde está De hecho Tío, quiero Quiero saber dónde está el Bayern ¿Qué ha pasado con el Bayern? ¿Cayó en la fase de grupos? ¿Cayó en la fase de grupos el Bayern? No lo sé No lo sé Quiero verlo Quiero verlo Aquí no está el Bayern Aquí tampoco El Bayern cayó en el grupo Del City Roma Bayern Basilea Hombre, era un grupo duro Pero vaya Para caer el Bayern Y la Roma ha caído después ¿Contra quién ha caído la Roma después? Si la Roma después ha caído contra Contra un equipo flojo, ¿no? La Roma después contra quién ha caído, tío La Roma contra quién ha caído La Roma, la Roma Contra United Bueno No ha caído contra un equipo flojo Da igual En fin, me callo ya, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Vemos Cada día más cerca El triplete Y bueno Pues habrá que ver Si lo conseguimos O no Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós